La Policía Nacional ha tenido que intervenir en el Polideportivo Santa Amelia ante la alteración del orden ocurrida en el interior de estas instalaciones, reconvertida en centro de acogida para los menores que cruzaron a Ceuta con motivo de las entradas masivas del pasado mayo. La actuación se ha llevado a cabo justo después del traslado de otros 15 menores a Marruecos, ocurrido esta misma mañana y que se ha sumado al del viernes. Quienes han sido testigos de esta marcha han protestado, lo que ha llevado a dar aviso a la UIP, del Cuerpo Nacional de Policía, que se ha trasladado hasta el lugar para evitar mayores incidentes. La situación dentro del recinto ocasional no es para nada tranquila. Algunos de los menores pretenden escapar para no ser retornados a su país, temiéndose además que esta misma situación se extrapole a los dos puntos establecidos en Piñers, en donde hay más de 400 niños acogidos. En las últimas horas se han escapado del lugar entre 60 y 70 menores.